El consumo de droga fuerte en Cuba comienza después de la causa número uno y cuando entra el turismo, porque el turismo que entra a Cuba, de Europa, Italia, España principalmente, venían buscando la prostitución y la droga. Durante muchos años, en Cuba, nuestra patria es Cuba, y vamos a hablar de la época de Fidel Castro. Desde la época de Fidel Castro, y más aún, la década de los 90, en Cuba, te lo digo porque yo estaba todavía en el minín en los 80 y pico y hasta el 94, y ya habían grandes operaciones de narcotráfico dentro de Cuba. ¿Pero qué pasaba en Cuba? ¿Por qué no estaba abiertamente el narcotráfico en Cuba? ¿O el consumo de droga en Cuba a los niveles que los hemos visto? Pero yo recuerdo que en la década de los 80, ¿por qué no había tanto consumo en el país? Porque la droga que entraba a Cuba, recuerden que había un control diferente de la gente del Ministerio del Interior. Estamos hablando del equipo de Tony de la Guardia y todas estas personas, por autorización de los altos mandos, me imagino, o no sé, que esa droga no llegaba dentro de Cuba la mayoría de estas drogas. Esa droga que traía de Sudamérica se embarcaba con lanchas que entraban a aguas cubanas en las costas del norte de Cuba, desde los Estados Unidos, y agarraban la cocaína, las pacas de cocaína. Yo tuve un amigo en Guardia Frontera, que cuando él estaba en seguridad personal conmigo, y cuando comienza la causa número uno de Ochoa, Tony de la Guardia, él me dice que él se recordaba que cuando ellos estaban en la grifi, había órdenes que se tenían que retirar hacia adentro de las costas, tenían que retirarse de las grifi. Esto lo decía y pasaba entre, me decía, entre el Mariel y lo que era matanza. Casi siempre era cuando los mandaban a retirar. ¿Por qué? Porque él me dice, este amigo que estaba conmigo, muy amigo mío, que estaba conmigo posteriormente en la seguridad personal, él me dice que con los anteojos ellos veían cómo entraban las lanchas de los Estados Unidos, veían las avionetas, que tiraban las pacas de droga y venían los lancheros y se las llevaban hacia los Estados Unidos. Todo ese reporte se mandaba y se decía por el equipo de Guardia Frontera hacia el alto mando del Ministerio del Interior. Recordemos que el alto mando del Mininga era el que estaba con el tráfico de drogas. Pero ¿quién es un alto oficial que anteriormente a Tony de la Guardia, a esta gente, tiene una orden de cartura internacional por los Estados Unidos, por tráfico de drogas que casi nadie sabía quién es? Que era el contrasmirante Aldo Santamaría. Aldo Santamaría nació el 26 de septiembre de 1926, y fue el único de los hermanos que vivió en España, en la patria de sus ancestros. Llegó a Salamanca a los siete años, de la mano de su abuelo materno, y regresó a Encrucijada a los 19. Supo de las acciones del 26 de julio de 1953 durante su estancia en Encrucijada, y enseguida partió para Santiago de Cuba convencido de la participación de sus hermanos Abel y Aide. A partir de entonces se sumó a la lucha revolucionaria. Miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de julio, fundó la organización en Matanzas. Recibió uno de los cinco telegramas enviados desde México, anunciando la salida del yate Granma. Sufrió prisión en el presidio modelo de Isla de Pinos. Con posterioridad se sumó a la lucha en la Sierra Maestra. Fidel lo ascendió a comandante del ejército rebelde el 28 de diciembre de 1958. Dirigió la Escuela de Reclutas de Minas del Frío hasta 1961, y en 1963 fue uno de los primeros internacionalistas cubanos en ir a luchar a Argelia. En 1972 fue nombrado viceministro de las FARC al frente de la Marina de Guerra Revolucionaria, de la que sería vicealmirante. Estamos hablando de los años 70, de los años 80 y pico, principios de los 80. El jefe, ¿por qué Aldo Santamaría? Porque Aldo Santamaría es el jefe de la Marina de Guerra de Cuba. Y guarda frontera tenía un límite de la frontera, y después venían los barcos de la Marina de Guerra a cuidar las costas cubanas. Estamos hablando del tiempo que los soviéticos mandaban armamento y de eso los barcos de la Marina de Guerra. Estaba guarda frontera, pero seguían después, más profundo, a más millas afuera, los equipos de la Marina de Guerra. Por la costa sur y por la costa norte. Por la costa sur de Cuba, cerca de Cayo Largo del Sur, se hacían operaciones de tráfico de drogas. Y era permitido, y nunca lo vio, o se hacían que no lo veían, la Marina de Guerra. Estamos hablando de dos instituciones, del país guarda frontera, del Ministerio del Interior y la Marina de Guerra, de las Fuerzas Armadas, que no veían eso. Cuando todavía había un dominio y no había tanto consumo de drogas en el país. ¿Cuándo es que comienza el consumo de drogas fuertes? El consumo de drogas fuertes en Cuba comienza después de la causa número uno. Y cuando entra el turismo a Cuba. Porque el turismo que entra a Cuba, de Europa, Italia, España principalmente, venían buscando la prostitución y la droga. Y comienza a venderse en las calles de La Habana. Estamos hablando de a principios de los 90, que empiezan las jineteras. También comienza la venta de drogas, de cocaína en las calles de La Habana. Ya había marihuana, centro Habana, Habana-Viena. Habían centros, casas de ventas de marihuana. Había un consumo de marihuana. Eso lo sé, porque el Departamento Antinarcótico de Cuba, del Ministerio del Interior, estaba trabajando eso. Tenía amigos en el Departamento Antinarcótico en Cuba, que estaban trabajando sobre el consumo de drogas. Pero mis amigos me informan y me dicen en aquella época que a partir de los años noviembre comienza un aumento de la venta de drogas en Cuba y el consumo en Cuba. Ya se paraliza la entrada de drogas de trasiego de Cuba como puente hacia los Estados Unidos. Ya los narcotraficantes no cogen a Cuba porque Castro estaba bajo la mirilla de aquí, del Departamento de Justicia norteamericana. Recordemos que la causa 1 sirve Castro como testigo de Estado de los Estados Unidos. Las autoridades judiciales norteamericanas perdonan a Castro porque Castro se convierte en el principal testigo, fíjense, el testigo del Departamento de Justicia norteamericano, sacrificando a sus mejores hombres y presentándolos ante la opinión pública internacional y nacional como que eran los responsables del narcotráfico. A partir de ahí comienza entonces una actitud diferente de los organismos de la DEA y del FBI contra Cuba diferente. ¿Por qué? Porque Fidel Castro se convierte en testigo de Estado. Recordemos que la persona que le sirve y le cura las cuentas a los de la Guardia, Ochoa y a un grupo de altos manos en Panamá es el presidente Solís Palma. Por orden del general Noriega le lleva a Fidel Castro a Cuba la lista con los números de cuenta en los bancos de Panamá de los oficiales cubanos. Esto no lo sabía Fidel, que le estaba andando por la izquierda. Al tener todas estas cosas, Fidel lo presenta públicamente y Fidel se limpia y pasa a ser el testigo de Estado de los Estados Unidos. Y empieza una política de colaboración entre los organismos antinarcóticos de los Estados Unidos y de Cuba. Y a partir de esa década del 90 comienza en el país el aumento de qué? El aumento de consumo en el país, consumo que iba en aumento, pero aquí había y la droga ya llegaba a las escuelas y ha llegado a las escuelas cubanas. Algo que no se decide, pero el Ministerio del Interior y el Departamento Antinarcótico de Cuba del Ministerio del Interior sí sabía la profundidad que estaba sucediendo. Pero qué pasaba con la droga incautada? Ah, todas se quedaba en los almacenes del mini o hubo personeros como el coronel jefe de la policía Calleja que había llegado información a los servicios de control interno del Ministerio del Interior que había un grupo de policía que estaban traficando drogas y que había en el país ya y principalmente en la capital del país en La Habana. Era permitido, no se sabe hasta qué nivel era permitido, lo que sí sabemos que posteriormente retiran al jefe de la policía en silencio a Calleja de la voz popular en La Habana, que Calleja tenía un grupo de policía que traficaba con la droga. Eso lo decía el mismo pueblo en Cuba, en La Habana de la voz popular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.